Música Caudo Latino va a bailar esta cumbia Somos la clica que tu alma inunda Juro que nunca he comido un ladrillo Porque soy cruza de perra de postrillo No tengo historia en conversar con tus piernas Siempre que ellas te muestran su belleza De un terreno en la realeza Tengo la gloria, no he besado a la reina Porque al decir no va mas me entregase un lugar Donde respirar, a ser elemental Si a poco solo es muerte No quiero ser el equivalente a un alma Que esta viva pero solo por suerte Another one by the dust 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 Si me ves caminando no me detengas No me interesa lo que quieras que sepas Llevo tapado a la vida doblada de vidas partidas esperando el alba Y nunca apareció, el cielo se cerraba Cada vez que soñé toda mi gente era enterrada Un ángel de luz me guía por el camino De no caer en el erróneo destino Destruí el mito de que tu eras la reina No pido hacer esclavos de esa mierda Juro que nunca he comido un ladrillo Soy la pared mas mental que tu has visto Nunca he sufrido algo de tu castigo Puedo volar con solo comer higos Así soy yo No le pido nada al olmo Por eso te digo Que otro one by the dust Another 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 one by the dust Despierto de un mal sueño donde yo era el de hoy Y ataba en tu cuerpo sorriéndole al montón De mujeres Y a todas para mi Y ya parezca fin Another one by the dust 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 METAL METAL Another one by the dust 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 Gracias.